Hola amigos, de este día les voy a presentar multiplicación de fracciones Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar términos que se puedan dividir exactamente ¿Cómo? El 2 y el 4 Simplificamos La mitad de 2, 1 La mitad de 4, 2 Dividimos A cuadrado para A Me queda A Seguimos Tercera de 3 1 Tercera de 6, 2 D cuadrado Dividido para B Me queda B Seguimos 2 Me queda 2 y 2 La mitad, 1 La mitad, 1 Me sobra A y B Multiplicamos A por B Que me da la respuesta Igual A B Bueno amigos, les voy a enseñar otra 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 término Y que es más fácil Multiplicamos 2 por 6 12 A cuadrado por B cuadrado A cuadrado por B cuadrado A cuadrado por B cuadrado Sobre 3B 3B por 4A Me da 12 Me da 12 B A B A B A Simplificamos 2A va 1 2A va 1 A cuadrado y A Me queda A B cuadrado y B Me queda B Mi respuesta era B Igual A B Esto es todo amigos Espero que nos sigan visitando Gracias B B B B B B